En unos minutos más, tendré una conversación con jóvenes de todo el país, representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad. Voy a escuchar sus ideas y sus propuestas. Sobre todo, estaré atento a sus críticas y responderé a sus preguntas. Será un ejercicio diferente porque hoy tenemos un país diferente. Hace menos de 20 años, el 1 de septiembre era conocido como el Día del Presidente. Por extraño que nos parezca ahora, ese día no se trabajaba y los niños no iban a la escuela. En todos los canales de televisión y estaciones de radio, durante largas horas, se escuchaba una sola voz, la del Presidente, hablándole a los diputados y a los senadores. Esa realidad ya no existe. Y qué bueno que así sea. Hoy en nuestro país se escuchan todas las voces. Por eso, he decidido dejar a un lado el discurso tradicional, he decidido cambiar el monólogo por el diálogo. Y no es casualidad. Es reflejo de lo mucho y de lo rápido que está cambiando México. Hace cuatro años, los mexicanos empezamos las transformaciones que necesitaba el país y que no se habían podido lograr. Por supuesto, sé que hay insatisfacción y descontento en algunos sectores de nuestra sociedad. Muchos mexicanos están preocupados por la educación que reciben sus hijos. Nos lastima la pobreza. Un rezago histórico que no hemos superado. En varias regiones, el crimen sigue siendo una amenaza. La corrupción y la impunidad dañan la vida del país. Y el crecimiento de la economía aún es insuficiente. Esto es lo que agravia y afecta a los mexicanos. Son problemas serios que hay que resolver. El principal activo que tiene México para superarlos somos los propios mexicanos. El nuestro es un país joven y de jóvenes. De jóvenes cada vez más preparados, más seguros y más decididos. Los mexicanos somos un pueblo solidario y generoso. Somos alegres, unidos y trabajadores. Cuando nos toca enfrentar dificultades, también salimos adelante. Otra ventaja de este momento es que no empezamos de cero. Tenemos una fortaleza histórica, ya que cada generación de mexicanos ha hecho su parte. Y es sobre estas bases que estamos trabajando. Los mexicanos de hoy estamos derribando las barreras que limitan el desarrollo y el potencial del país. De estos cambios, el más relevante, por tratarse de nuestros niños y jóvenes, es la reforma educativa. Para empezar, estamos eliminando esa vieja práctica de vender o heredar las plazas de maestros. Por eso, es una de las transformaciones que más resistencia se ha enfrentado. Pero tenemos que seguir adelante. Porque lo que aquí está en juego, más bien lo que está en riesgo, es el futuro de México. La reforma educativa significa mejores maestros, mejores escuelas y mejores planes de estudio. En lo que va de la administración, se ha evaluado a más de 450 mil aspirantes a maestros y a más de 250 mil maestros en activo. Con el programa Escuelas al 100, estamos invirtiendo más de 50 mil millones de pesos para mejorar y remodelar 33 mil escuelas de aquí al final de la administración. Y se está consultando a expertos y padres de familia para diseñar los nuevos planes de estudio que permitan a nuestros niños y jóvenes sentirse más seguros de sí mismos y triunfar en lo que se propongan. Otro cambio es que creamos la Secretaría de Cultura para promover el arte, el talento y la creatividad de los mexicanos. A partir de una estrategia de inclusión social, hemos puesto al día la política social. Para hacer frente a la pobreza, impulsamos Prospera, que ahora apoya 6.8 millones de familias e incluye becas para estudiar la universidad y apoyos para proyectos productivos. Hoy, prácticamente, uno de cada tres hogares es encabezado por una mujer y sus hijos deben estar protegidos. Por eso, creamos el Seguro de Vida para jefas de familia. También estamos apoyando a nuestros adultos mayores, que ahora pueden recibir una pensión a partir de los 65 años. Ahora operan cerca de 13 mil comedores comunitarios, donde más de un millón de personas desayunan y comen todos los días. La salud de los mexicanos también ha sido una prioridad. En cuatro años, se han construido o modernizado más de 600 hospitales y casi 3 mil clínicas y unidades de consulta. Ampliamos la cobertura del Seguro Popular y llegamos a preparatorias, tecnológicos y universidades para incorporar a 6.6 millones de jóvenes estudiantes al Seguro Médico del Seguro Social. Para hacer frente a la inseguridad, la estrategia incluye medidas de prevención del delito, mayor trabajo en equipo de las autoridades y el uso de tecnología contra el crimen organizado. Reconozco la entrega y disciplina de nuestras Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad por su heroica labor en favor de México. Para asegurarnos de que los delincuentes vayan a la cárcel, ahora ya todos los juicios penales son públicos y orales, es decir, son más rápidos y transparentes. Desde que empezó el sexenio a la fecha, los delitos de alto impacto han bajado y seguiremos trabajando para reducirlos más. Hemos sumado esfuerzos con la sociedad civil para enfrentar los mayores retos. Un claro ejemplo es el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que será encabezado por ciudadanos. Otro tema de gran prioridad para los mexicanos es la economía familiar. Por eso, se eliminó el cobro de la larga distancia nacional y ha bajado el costo del teléfono, de las llamadas internacionales, del celular y de Internet. Estas reducciones en los precios han ayudado a que 62 millones de personas hoy tengan Internet. Esto es 21 millones de usuarios más que cuando empezó el gobierno. 3.4 millones de familias han recibido créditos o apoyos para adquirir o mejorar su vivienda. También estamos respaldando a los mexicanos que quieren iniciar o hacer crecer su propio negocio. Para eso, creamos la red de apoyo al emprendedor y el programa Crédito Joven. Hoy somos uno de los países que más turistas recibe, que más inversiones atrae y que más exporta al mundo. Tú a tú con los de cualquier país. Por primera vez en 20 años, México está exportando más alimentos de los que importa. Además, apoyamos a los productores para que adquieran su tractor y su tierra cuente con riego tecnificado. Con nuevas y crecientes inversiones, nuestro país ya es el séptimo productor de vehículos en el mundo y el cuarto exportador. Para acercar a los mexicanos y facilitar el comercio y el turismo, hemos construido modernizado 26 autopistas y 57 carreteras con una longitud conjunta cercana a los 4 mil kilómetros. Esto es equivalente a cuatro veces la distancia entre la Ciudad de México y Monterrey. Para mejorar el transporte en las grandes ciudades, estamos construyendo el Tren Interurbano México-Toluca, el Tren Eléctrico de Guadalajara y la Línea 3 del Metro de Monterrey. También están en marcha proyectos estratégicos, como duplicar la capacidad de los puertos y ampliar en 80% la red de gasoductos, para que se establezcan más industrias y generar electricidad a menor costo y más limpia. Igualmente, se están creando zonas económicas especiales para detonar inversión y empleo, y se desarrolla el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias al talento y al esfuerzo de todos los mexicanos, en lo que va de este gobierno, se han creado más de dos millones de empleos formales. Esto significa que dos millones de familias más ahora cuentan con seguro médico, créditos para vivienda, guarderías y ahorro para el retiro. Es una cifra histórica. Para darnos una idea, es cuatro veces los empleos generados en el mismo periodo del sexenio anterior. Igualmente, hemos promovido los intereses de México en el mundo y protegido los derechos de los mexicanos en el exterior. Nuestros paisanos, estén donde estén, merecen todo el respeto. Hacia adelante, tenemos que ir por más. Avanzaremos asegurando la estabilidad de la economía, poniendo las reformas en acción, fortaleciendo el Estado de Derecho y cuidando del medio ambiente. Si en algo podemos estar todos de acuerdo, es que México es un gran país y tiene todo para triunfar. Por eso, las prioridades del gobierno para los próximos dos años serán, uno, la educación de nuestros niños y jóvenes, dos, la lucha contra la pobreza, tres, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, cuatro, el combate a la corrupción y cinco, el respaldo a la economía familiar. Pueden estar seguros de que cumpliré con mi responsabilidad sin reparar en consideraciones de popularidad personal o costos políticos. Un mejor México se construye cada día, en equipo, a partir de lo mucho que hacemos bien todos los mexicanos. El futuro hay que construirlo desde hoy, hay que construirlo juntos, a partir del diálogo, las ideas y el trabajo de todos. Hay que seguir cambiando lo que tenga que cambiar, hay que seguir mejorando lo que sea necesario mejorar. Por eso, me motiva mucho la conversación que tendré con los jóvenes. Los invito a que me acompañen. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches, buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y he sido invitado a este ejercicio inédito, a este encuentro entre jóvenes y el presidente de la República. Jóvenes que vienen de distintos lugares del país, jóvenes que representan a una parte muy importante de la población mexicana y que, a su vez, tienen actividades diversas. Jóvenes que van, en unos momentos más, a cuestionar al presidente de la República, a hacer las preguntas que cada uno de ellos, en su momento, pensó y que hoy se vuelve una realidad. Son estos jóvenes el futuro de este país, son estos jóvenes que tienen hoy la oportunidad de estar presentes en el momento en que México los requiere y en donde su voz será seguramente escuchada y en donde podrán escuchar también la respuesta del presidente. Estos, estos son los jóvenes. ¿Quiénes son los que hoy están aquí? Son una muestra de los 30.6 millones de mujeres y hombres de 15 a 29 años de edad. Y provenientes de todas las regiones del país. Son una muestra de los 30.6 millones de mujeres y hombres de 15 a 29 años de edad. Jóvenes talentosos que con esfuerzo y dedicación diaria se están abriendo camino en la vida. Decididos a ser protagonistas del desarrollo de nuestro país. Son un mosaico de nuestra riqueza y diversidad cultural. Ellos son parte de nuestro presente y serán los líderes del futuro. ¡Gracias! La dinámica de funcionamiento de este ejercicio ha sido explicada ya y es la siguiente A su llegada aquí a Palacio Nacional, los jóvenes en un papel escribieron su nombre Está aquí depositado en esta una transparente Lo que haremos es escoger al azar cualquiera de estos nombres Realizarán una pregunta, el acuerdo al que hemos llegado con ellos es Tienen absoluta libertad de preguntar lo que quieran, absolutamente lo que quieran Les pedimos que sean breves para que haya una mayor cantidad de gente que pueda preguntar Lo que se pide también es que las preguntas por supuesto no sean repetitivas Que se hagan con el debido respeto por supuesto Y además vamos a intercalar lo que serían también preguntas que se han hecho a través de Facebook En la página del presidente llegaron alrededor de 3.800 de ellas Las que más se han repetido, las que más han tenido la insistencia de que se respondan También se verán intercaladas, así será como funcionará de alguna forma este ejercicio Señor presidente, pues vamos a comenzar Le damos vuelta para que no digan que está, ya estuvo Juan Luis López Alcocer de Campeche Bueno, antes que nada quiero dar las gracias Porque pues gracias a usted pues tenemos prácticamente todo Lo que yo quería preguntarle es, en el transcurso de estos cuatro años que usted ha estado Pues ha hecho muchas mejoras a nuestro país Me gustaría saber qué buenas noticias más nos tiene en mejoras de nuestro país Bueno, trataré de ser breve a Juan Luis Yo creo que el video que hemos recién visto hace un recuento y una síntesis De los logros y avances que el país viene teniendo En lo que tiene que ver con la infraestructura que se viene desarrollando En el ámbito de la salud, en el ámbito educativo En el ámbito particularmente de atender al campo y de modernizar al campo Sobre todo con la tecnificación de riego, con la mecanización del campo Que es llevar maquinaria y equipo Y yo pondría en gran relieve lo que han sido las reformas estructurales Ya han escuchado ustedes muchas veces hablar de las reformas Pero ahí el video dice algo muy importante La verdad es que cambios estructurales que nos permitieran como país Lograr mayor desarrollo en diferentes ámbitos Exigía que hubiese reformas, que hubiese un cambio en la legislación que teníamos Y estos cambios no se habían logrado en muchos años De hecho se habían pospuesto No se habían alcanzado los acuerdos políticos para llevar a cabo precisamente esas reformas Si algo creo que debe enorgullecernos Es que como país logramos concretar 13 reformas estructurales En el ámbito social, como está ahí la reforma educativa De la que estoy seguro podremos hablar a mayor amplitud Está las reformas de carácter económico Que sin duda le dan al país la posibilidad De tener mayor crecimiento económico en los próximos años De abrir mayores espacios de oportunidad laboral para los jóvenes Que tengan oportunidad de tener otros espacios distintos A los que hoy se tiene a partir de la instalación de nuevas industrias Y otros que tienen que ver con el fortalecimiento a nuestra condición democrática Ahí vale la pena destacar A propósito de la presencia aquí de muchas jóvenes Pues una de las reformas en este sentido de consolidar nuestra democracia Fue el obligar a que los partidos políticos presentaran La mitad de las candidaturas a los congresos locales Y al Congreso Federal fueran precisamente para las mujeres Es una forma de ir abriendo más espacios a la participación política de las mujeres Y hoy estamos trabajando en lograr que todo esto Que ya hemos materializado y alcanzado en ley Ahora sea una realidad y sea letra vigente en toda la sociedad mexicana Muchas gracias, Juan Luis, por tu pregunta Sandra Patricia Cámara Tullín, también de Campeche Hay que darle más vuelta entonces, puro Campeche Pues ya le dimos vuelta Buenas noches Sandra A mí me gustaría saber cuál es su opinión acerca del progreso que ha tenido El programa de Prospera para nosotros los estudiantes Gracias, Sandra, muy amable Mira, de manera muy puntual Hoy hemos modificado el programa social quizá más importante que tiene el gobierno Que es la transferencia electrónica de recursos Es decir, hacerle llegar un apoyo económico a las familias de menos ingresos Y hoy participan de este programa Prospera 6.8 millones de familias Es decir, el impacto realmente se extiende si consideras a cuatro miembros por familia Aproximadamente a 24 millones de mexicanos Y hay dos elementos que se incorporaron a esta política Que es, primero, no sólo generar este apoyo Sino lograr que los jóvenes que son miembros de las familias beneficiarias del programa Prospera Puedan estudiar la universidad Y hoy estamos apoyando y privilegiando el que podamos otorgarle becas para estudiar la universidad A jóvenes de familias beneficiarias de Prospera Y el otro gran logro es apoyar la realización de algún proyecto productivo con financiamiento En pocas palabras, no sólo queremos que reciban ayuda Sino más bien, o no sólo darles el pescado, sino ayudarles a pescar Y creo que esta es la forma de hacerlo Logrando que tengan mejor preparación, acceso a la educación Y apoyo financiero para emprender algún proyecto productivo Gracias, Sandra Moisés Pelcastre Hernández de Hidalgo Bueno, mi pregunta es la siguiente Sabemos que hay una ley para las personas con discapacidad Que ya tiene que estar vigente Yo vengo de un municipio que se llama San Agustín de Hidalgo Yo quisiera, así como, bueno, esa pregunta la tienen muchas personas con discapacidad Que están ahorita en sus televisores viendo esto La incertidumbre de un trabajo Para poder sustentar a su familia o solos, ¿no? Pues yo quiero saber, ¿cuál va a ser el tiempo que va a tardar en llegar Esa ley que está que un porcentaje debe de ser con personas con discapacidad Ya hasta a nivel estatal o municipales? Gracias, Moisés, por tu pregunta Yo creo que cuando hablamos de las personas con discapacidad Y el esfuerzo del gobierno está orientado a un objetivo Que tengan igualdad de oportunidades Que tengan espacios de realización De poder tener en su vida diaria condiciones normales Y condiciones iguales a las que tienen todos los mexicanos Y para eso hemos desplegado distintos esfuerzos Recursos que tienen que ver precisamente con crear infraestructura Que piense precisamente en las personas con discapacidad Por ejemplo, en el ámbito educativo Se ha multiplicado por seis El número de escuelas Había del orden de 50 Y hay casi 300 escuelas Que están dedicadas precisamente A educar a personas con discapacidad Yo pondría en especial relieve La norma oficial que emitimos Junto con el sector privado E hicimos partícipes de ello al sector privado Que es incentivar y generar incentivos Para aquellas empresas Que contraten a personas con discapacidad Y lo que muy recientemente comprometí Es que esta norma que yo anuncié Recuerdo haber anunciado ahí en Los Pinos Cuando se emitió esta norma Para la igualdad laboral Y la no discriminación Fue muy recientemente que dije Los primeros en poner en práctica esta norma No solo la demandemos de las empresas Que les generamos incentivos Para que puedan incorporar a gente Con alguna discapacidad Sino los primeros en dar ejemplo en ello Debe ser el gobierno Por eso instruía todas las dependencias Del Ejecutivo Federal Para que se certifiquen en esta norma Esta norma a lo que obliga O a lo que lleva Es que esas empresas se puedan certificar Precisamente al acreditar Que hay personas con discapacidad Incorporados a una oportunidad laboral Junto a esto va todo un esfuerzo También en otros ámbitos Para crear transporte Con facilidades para las personas Con discapacidad El crear espacios de formación De acceso a las distintas facilidades Y a las necesidades Que toda persona tiene Y que sin duda merece Que el gobierno dedique esfuerzos Muy específicos Para dar atención a las personas Con discapacidad no es eso Sí Yo también le quiero comentar algo Como usted ha dicho en su spot Que hay cosas buenas Que no se encuentran Pero cuentan mucho Las cosas buenas casi no se cuentan Pero cuentan mucho Sí, bueno, en lo personal quiero Bueno, pues decirle que Igual gracias Al gobierno federal Pues más que nada a usted Es ahora que Me siento orgulloso De decir que en el Estado De Hidalgo Hay una empresa que se dedica A la fábrica de sillas de ruedas Liderada por personas Con discapacidad Su servidor Hay un compañero Marcelino Que pues igual estamos esperando La oportunidad De gobierno federal Que pongan su ojo en nosotros Que sinceramente Nos sentimos con la capacidad De poder ser proveedores De ustedes En el Estado de Hidalgo Somos proveedores Del gobierno del Estado Pues ahora Nuestro paso Es querer ser proveedores De gobierno federal Y más que nada Quiero decirle que Que vean que una persona Con discapacidad No tiene limitaciones Es por eso Que ahora estamos aquí Con usted Porque somos jóvenes Que queremos Que destacamos Y pues necesitamos igual Un empujón De parte de usted De gobierno federal Gracias Moisés Por tu testimonio Que sin duda Ilustra En cómo los jóvenes Con discapacidad Las personas Tienen la oportunidad Y tienen derecho A tener un espacio laboral Como el que tú tienes Muchas gracias Presidente Una de las preguntas Que más Se maneja en Facebook Y trataré de Redondearla Con Distintas Preguntas Alrededor de ella ¿Por qué Si Donald Trump Ofendió Y discriminó Al país Y a la población Usted lo invita El señor No es bienvenido A México Usted lo trae Un día antes Del informe ¿Para qué lo trae? ¿Por qué no le dijo En su cara Que estaba Que México No iba a pagar Por el muro? ¿Por qué Lo dejó ir así? ¿Para qué lo trajo? Gracias Esra Yo estoy seguro Que esta pregunta Que es una de las Que más frecuentes En Facebook Está en la mente De muchos de ustedes ¿Por qué Lo acontecido El día de ayer De haber Justamente Recibido a uno De los candidatos A la presidencia De los Estados Unidos? Hoy recogí Algunas notas Que decían ¿En qué estaba Pensando el presidente? Y la respuesta Que tendría A esa pregunta Estaba pensando En México Estaba pensando En los mexicanos Y quiero explicarles Por qué Es que así actúa Primero Porque frente A los agravios Los insultos Y las humillaciones En expresiones Que el candidato Trump Ha tenido En algunas ocasiones Sin duda Esto ha calado Profundamente En el sentir Social De los mexicanos Lo que yo hice Fue formular Una invitación A los dos candidatos A la señora Hillary Hillary Clinton Y al señor Trump Para que Aceptaran El que pudiéramos Tener un diálogo Que me permitiera Exponer Con toda amplitud Cuál es la relevancia Que tiene México En la relación Con los Estados Unidos Y Mi interés De hacer esto Es porque Quizá como nunca antes México está hoy Presente En el debate Que está habiendo En los Estados Unidos Entre los candidatos A la presidencia Eso Sin duda Ilustra La relevancia E importancia Que tiene México Y por qué está presente En el debate México Entre los candidatos Formulé esta invitación Y De quien obtuve Una pronta respuesta Fue del candidato Trump Acepté que viniera Para que dialogáramos Porque ese es el propósito Y entendiendo Y entendiendo muy bien Porque ayer recogí La enorme indignación Que había entre los mexicanos Porque llegar a México Después de los agravios E insultos Yo tendría que decir Frente a las posiciones Que ha guardado El candidato Trump Había dos posibilidades El enfrentarlo Encararlo Y quizá llenarle De insultos Iguales a los que Él ha tenido O realmente Procurar Un espacio De diálogo Que pueda Frenar O al menos Hacerle ver Con toda claridad Cuál es la realidad De México Y qué relevante Es en la relación Que tiene Con los Estados Unidos Como importantes Estados Unidos Para México Y eso fue Justamente Lo que ocurrió El día de ayer Abrimos un espacio En donde Sin duda Hay diferencias Por cierto Una De las tantas Y que quiero dejar Señalada Con toda claridad Ante lo que después Él mismo en Arizona Fue a decir Yo ayer Personalmente Al candidato Trump Le dije México De ninguna manera Pagará El muro Que usted está Proponiendo Construir Del lado De la frontera De los Estados Unidos No hay forma De que México Se preste Está en su soberanía Y en su decisión El no Pagar Un muro Que usted está Proponiendo Construir En los Estados Unidos Se lo dije De cara a cara De frente Y Evidentemente Es uno de los temas Que guarda Diferencia O posiciona Claramente Una notable Diferencia Con México Pero Creo que Ese espacio De algo El primero Sin duda Permitió Que recogiera La relevancia Que tiene México Para los Estados Unidos No sólo En la relación Económica Sino también En la relación En materia De seguridad En cuidar Ambos países A través de la cooperación La seguridad En el hemisferio Y particularmente En la región De América del Norte Y ¿Por qué me interesa Abrir estos espacios De diálogo? Porque sin duda En varias de las propuestas Del candidato Trump Hay una amenaza Real para México Hay un riesgo Real para México De cara A su futuro De cara Al futuro Y desarrollo De nuestro país Y por eso Como presidente De México Encaré Y decidí Encarar Estos postulados En los que No coincidimos Y que me parece Que muchos de ellos Claramente Desconocen Lo importante Que es México En la relación Con el país Vecino De los Estados Unidos Por eso Mi decisión De procurar Un espacio De diálogo Ya lo he tenido Con el candidato Trump Espero poderlo Tener Con la Candidata Hillary Clinton Estará en la decisión Que ella tome A partir De la invitación Que por igual Y en los mismos Términos Le he formulado Pero lo que es Un hecho Es que ante Las posturas Y posicionamientos Del candidato Trump Que claramente Representan Una amenaza Al futuro De México Habría Que hablar Era necesario Dejarles sentir Y saber Por qué México No acepta Esas posiciones Y por qué Debe conocer A mayor amplitud La relevancia Que guarda México En esa relación Con los Estados Unidos Hacerlo Todo era más fácil Cruzarse De brazos También Y mi decisión Como presidente De México Y como responsable De cuidar A los mexicanos Y de cuidar A México Fue encararlo Y procurar Un espacio De diálogo Esa es la razón De haber Procurado Este encuentro Con el candidato Trump Y repito Espero también Poderlo tener Con la candidata Clinton Esta pregunta Fue formulada Por Rubén Alonso Espinosa Para dar El crédito Finalmente A la pregunta Vamos a Regresar A la urna Y dar La palabra A Diego González Rodríguez Del Estado De México ¿Dónde está Diego? Adelante Diego Señor presidente Nosotros los mexicanos Hemos visto La caída De la popularidad De su mandato Debido a los altos Índices De corrupción Que ha señalado Yo creo que el rumbo Es dirigir el país Y el gobierno Hacia una verdadera Transparencia Creyentes en el país Y su presidencialismo ¿Qué hará usted Para mejorar Las condiciones De credibilidad De los mexicanos En el gobierno De la república? Muchas gracias Diego Y bueno Lo primero que te tengo Que decir es Y lo he señalado En más de una ocasión Como presidente De México Me ocupa Servir a los mexicanos Dar lo mejor De mí Y con toda Mi pasión Para lograr Que México Tenga mayor Desarrollo Y mayores oportunidades Para su sociedad Y en lograr esto Eventualmente A veces Hay que tomar Decisiones Que no necesariamente Son las más populares Por esto También en el video Dije Estoy dispuesto A subir Los costos De popularidad O de impopularidad Que eventualmente Algunas decisiones Que se tomen Sean necesarias No habré de reparar En la popularidad Porque no gobierno Para ella No decidí Llegar a la presidencia De la república Para buscar En todo momento Y a toda costa Mantenerme En altos índices De popularidad Decidí llegar A la presidencia De la república Para emprender Para emprender Una transformación De México Para impulsar Un cambio Que fuera positivo Para el país Y eso es justamente Lo que ha venido Ocurriendo Y a propósito Del tema De la corrupción Creo que vale la pena Señalar Que como nunca antes Hoy Tenemos Un marco legal Que sienta Dos importantes Pilares Para combatir La corrupción Que es el sistema Nacional de transparencia Y ese Esto Esto significa Que hoy Hay entidades Públicas Y todos los Poderes del Estado Es decir El legislativo El ejecutivo Que ya lo era Y el poder judicial Que no estaba Incluido en este sistema Todos ahora Son sujetos Y sujetos Obligados A rendir Cuentas claras Y de Abrir Una mayor Transparencia Del ejercicio Del gasto público Esto creo que Es un primer Pilar Y el otro Gran pilar Es lo que Recientemente O ya Hace algunas semanas Promulgué Que es el sistema Nacional anticorrupción Un sistema Que involucra A la sociedad Civil Que participa De manera Muy activa Y que está En su proceso De instrumentación Se dio un periodo Precisamente Para que ese modelo Este sistema Anticorrupción Se fuera instrumentando Y creo yo Que son dos Importantes Pilares Que nos van a permitir Cambiar Para bien Y sobre todo Combatir Uno de los elementos Que tanto lastima No solo En el ámbito Público Sino también En el ámbito Privado A la corrupción Muchas gracias Diego Por tu participación Juan Carlos Cabrera De la Ciudad de México Buenas tardes Señor Presidente Buenas tardes A todos Teniente de Corbeta Juan Carlos Cabrera Usted hablaba De privilegios De vida Es para mí Como deportista Un privilegio De vida Poder representar A mi país A mi institución Que es la Secretaría De Marina Mi pregunta es ¿Cómo van a continuar Los apoyos Para las personas Que nos encontramos En el deporte? Me refiero un tanto A Como deportistas Somos muy vistos Por las generaciones Que vienen Siguiéndonos los pasos Estas generaciones A veces se quedan Con la cara triste De que ya no pueden continuar Porque ya no están en edad Pero no tienen La suficiente preparación Para llegar a una selección nacional Y poder competir Por su país ¿Cómo continúan Estos apoyos A los deportistas Que en algunos casos No logran Una medalla olímpica Y de cierta forma Tienen que dejar el deporte? ¿De qué forma Continúan estos apoyos Hacia las personas Que nos encontramos En el deporte? Juan Carlos Muchas gracias Y gracias además Por pertenecer A la Marina Armada De México Y ser miembro De nuestras Fuerzas Armadas Mira Hace muy poco Tuve oportunidad De dialogar Y aquí están presentes Algunos de los deportistas Tanto medallistas Olímpicos Como quienes participaron Y nos representaron En Río 2016 Y creo que fue Un buen espacio De diálogo Para recoger Inquietudes Que como la tuya Hay entre varios deportistas ¿Qué es lo que esperan Los deportistas? Certeza Y rumbo Hacia dónde ir Preparación adecuada Certeza En los apoyos Que reciben La oportunidad De recibir Una adecuada Y suficiente Preparación técnica Y también El poder Como bien señalas El tener Un futuro Garantizado Cuando han dedicado Buena parte De su vida A la práctica De alguna disciplina Deportiva Esto es justamente Lo que estamos Impulsando Desde la CONADE La CONADE Que es La entidad Pública Del gobierno federal Dedicada precisamente A apoyar el deporte Está trabajando Con esta orientación Yo espero Quizá no en este espacio Pero en otro Que nuevamente Tenga con los deportistas El que a partir De estas líneas Definidas Que se han trazado Para el deporte nacional Puedan Ustedes Darme testimonio De cuánto Vamos avanzando En el alcance A las mismas Es muy importante Tener una buena relación Y convergencia De esfuerzos Con el Comité Olímpico Mexicano Son dos entidades Una es privada Que es el Comité Olímpico De nuestro país Que tiene Distintas federaciones Que tiene Sus propias reglas Que no son Entidades públicas Y la CONADE Que está Es precisamente La entidad Del gobierno De la república Y que Hace o articula Esfuerzos Con los gobiernos De los estados Que tienen Sus propios Organismos Para el deporte Lo importante Es que podamos Alinear El esfuerzo De todas Estas entidades A la luz De estos objetivos Que te he señalado Tener rumbo Claro Certeza Apoyo cierto Para los deportistas Y sobre todo Que tengan Un horizonte De vida A partir Del esfuerzo Que han realizado Y que Llega a una edad O alguna etapa En la vida En la que Tienen que dejar La práctica De algún deporte Muchas gracias Teniente Gracias Presidente De redes sociales Enrique Ramírez La pregunta Es esta En su momento Se habló De su preparación Académica Sin duda Dice eso Deja mucho De que hablar Pero usted Podría hablar De ello ¿Cuál es Su verdadera Preparación Y si admite El presunto Plagio De su tesis ¿Qué pasará Con el futuro De la educación? Mira Lo primero Que tengo que decir Es que Evidentemente La vida De un presidente Y el presidente Siempre está sujeto A una enorme Escutín A una revisión De casi Todo lo que hace Pero en el tema Muy particular Que me pregunta Uno joven A través De las redes Diría Estudié Yo en la escuela Pública Allá en mi pueblo Antlacomulo Estudié parte De la primaria La concluí En la ciudad De Toluca Luego Realicé la preparatoria También ahí En la ciudad De Toluca Vine a la ciudad De México A estudiar La universidad En la universidad Panamericana En la cual Me titulé Como abogado Como licenciado En derecho Y después Fui cruzando Poco a poco Una maestría En administración En administración De empresas Ya en Toluca En el instituto Tecnológico De estudios superiores De Monterrey Y sobre La nota Que se publicó De que yo había Plagiado mi tesis Lo único que puedo decir Es lo siguiente Yo hice mi tesis Recuerdo Cómo la realicé Entonces Por cierto No había computadoras Como ahora Había que hacerlas En máquinas De escribir Había que Escribirlas A mano Pasarlas A la máquina De escribir Pero Tengo muy presente Los estudios Que realicé Cómo investigué Y lo que formule En mi tesis Nadie me puede decir Que plagie mi tesis Que pude haber Malsitado O no Bien citado A alguno De los autores Que consulté Es probable Que sí Tendría que aceptar Que es un error Metodológico Pero no con el ánimo De ninguna manera De haber Querido hacer Mías Las ideas De alguien más Pude haber cometido Algún error Metodológico Y que por cierto Déjenme decirles algo Y en lo que consistió Mi tesis Que realicé Mi tesis Hablaba precisamente De cómo se había Configurado El sistema presidencial Mexicano A partir de las reformas Que había impulsado El entonces presidente De México Álvaro Obregón Y las que se suscitaron Por cierto Después de su muerte Como recordarán Fue asesinado En 1928 A su muerte Se suscitaron Otras reformas Entre ellas El darle un periodo Seccional Al presidente De la república Antes eran periodos De cuatro años Y darle nuevamente Consolidación Al sistema presidencial ¿Qué me enseñó Esta tesis? Que a partir De cambios legales A partir De reformas Y modernización Al marco legal Si es posible Consolidar Y crear instituciones Que sirva A la sociedad mexicana Esta estaba En el ámbito De lo político En el ámbito De nuestro régimen Gubernamental Pero precisamente Quizá Inspirado En lo que entonces Investigué Es que Asumiendo La presidencia De la república Tuve la firme Decisión Y convicción De impulsar Cambios Y transformaciones Para el futuro De nuestro país Muchas gracias Voy a Retomar Otra De las preguntas De redes sociales Que se insiste Con respecto Al tema De matrimonios Igualitarios Dice Lisel Arratia Seguirá Con la iniciativa De matrimonios Igualitarios O terminará Pues desechándola Por la presión De la iglesia Mira Yo presenté Yo presenté Ya una iniciativa Al congreso Precisamente Para que fuera discutida Una iniciativa Para darle Marco Constitucional Al matrimonio Igualitario Y siendo Consistente Con la Visión Y la jurisprudencia Ya emitida Por la suprema Corte de justicia De la nación Y es El reconocer El libre derecho Que una persona Tiene Para poder Vivir Con una persona Del mismo sexo O de sexo diferente Ahí está la iniciativa Presentada Y sé que es una Iniciativa Que ha generado Enorme polémica Que ha polarizado Ánimos Y que ha polarizado Posiciones De diferentes grupos Pero creo que Es Un derecho Y En justicia Reconocer La libertad De toda persona De Escoger Con quien Quiere vivir Y con quien Hacer su vida En pareja Y esto es justamente Lo que yo Producido En el Congreso Es que Esta iniciativa No la archiven Ni la guarden En el cajón No por esta Polarización Que ha habido En diferentes Partes Y De diferentes Organizaciones Decidan Guardarla O no procesarla Creo Que es ocasión Para que se abra Un debate Para que se discuta Y que Al final de cuentas El Congreso Que esa sería Mi Solicitud Respetuosa Al Congreso Decida Procesarla Y votarla A partir de la discusión Que tenga El Congreso Yo he enviado Ya la iniciativa Y me parece Que lo que debe De ocurrir Es el debido Procesamiento De la misma Para que se debata Y al final de cuentas El Congreso Resuelva Lo que En términos Del debate Deba tener lugar Muchas gracias Héctor Francisco Cortés De Nuevo León Héctor Gracias Bueno Pues buena noche Señor Presidente Es un honor Poder estar aquí presente Y vengo representando Pues bueno Mi negocio Es una PYME Se llama Wright Burgers Y vengo representando También al 70% De la fuerza laboral De Nuevo León Que son las PYMES Y hoy en día Pues bueno La pregunta sería ¿Cómo En este tiempo Que resta De su presidencia Vamos a lograr Las estructuras Que necesita El emprendedor Y las PYMES Para que puedan Sobresalir Combinando Esta pregunta Con México ¿En qué tiempo Está para poder Lograr esto? Países como Estados Unidos Alemania Japón Nos llevan Muchos años Trabajando En sistemas De aceleramiento Para créditos Y para impulsos A la PYME Hoy en día Nuevo León Es un estado Que representa El crecimiento Continuo De las PYMES Sin embargo El gobierno Ha estado ausente En varias ocasiones Y muchas de las PYMES Ni siquiera Tienen contacto Con el gobierno ¿Cómo puede hacer Usted En estos dos años Para poder establecer Ese contacto Y seguir acelerando El crecimiento De las PYMES En Nuevo León Y en México? Gracias Tu nombre es Perdóname Héctor Gracias Héctor De Nuevo León Héctor Déjame decirte Que yo creo Que esta ha sido Una de las tareas Importantes Y prioritarias Que mi gobierno Ha impulsado Que es precisamente El apoyo A las pequeñas Y medianas empresas Y ahí donde Adviertas Que no se tenga Ese apoyo Vale la pena Entrar en contacto Hay enlaces A través de la página De presidencia En la internet Para precisamente Poder acercar A jóvenes emprendedores A que puedan Tener los apoyos Necesarios De parte Del gobierno Y puedan Llevar a cabo Su negocio Y bien señalas Las pequeñas Y medianas Empresas Que eso son Las PYMES Estas pequeñas Y medianas Empresas Son las que Generan El mayor Empleo En nuestro País Es ahí Donde se Generan Nueve De cada Diez Empleos En México Y por eso El interés Superior Que ha sido Para este Gobierno El apoyar A las PYMES Por eso Al inicio De mi Administración Creé Y formé El INADEM Que es el Instituto Nacional Del Emprendedor Precisamente Para que pudiera Generar Distintas políticas Que ahí están No entraré En mayor detalle Y una de ellas Es el del financiamiento Y el acompañamiento A los emprendedores Para apoyarles A realizar Su negocio Hoy lo que te puedo decir Es que Dos millones De jóvenes Emprendedores Han recibido Algún tipo de apoyo Han recibido Orientación Capacitación Financiamiento Para echar Arandar Su negocio Más de 26 mil Millones De pesos Se han invertido En esta tarea Siendo Como apoyos En garantía Para que la banca Comercial Pueda prestar Precisamente También A las pequeñas Y medianas Empresas Es parte De lo que Haciendo Hay una red De emprendedores Que se ha venido Consolidando Y Para aquellos Que conozcas O aquellas personas O emprendedores Que no conozcan Aún Los varios Programas De apoyo Que tienen Para el Emprendimiento Te pediría Se acercaran Al gobierno Ahí está Esta ruta Que además Se armoniza Déjame decirte Con otras Reformas Estructurales Que se han impulsado Que es la Reforma Financiera Porque esta Lo que tiene Por propósito Es el que hay Una mayor competencia Entre las instituciones Financieras Entre los bancos Que compitan Más entre ellos Y que sea A partir De prestar Más barato Que puedan tener Una mayor captación De clientes Y lo que hemos Logrado Con esta Reforma Es precisamente Abaratar El crédito Y generar Mayor competencia Esto sin duda Acompaña el esfuerzo De los emprendedores Porque creo que El elemento central Además de la orientación Y la capacitación Es contar Con buen financiamiento Muchas gracias Hector Por tu participación Presidente Otra de las preguntas De Facebook Jaime González Habla del tema De derechos humanos Y seguridad Dice Las agendas pendientes Del gobierno El caso Nochislán El caso Apatzingán La violación De derechos humanos Y la imposibilidad Del gobierno De dialogar Con la oposición Bueno yo creo que En materia de derechos humanos Somos un país Que hemos venido Avanzando En esta materia Y para el gobierno Que encabezo Se ha convertido En un tema De la mayor prioridad Y es por ello Que a todas Las instituciones Particularmente De seguridad pública De procuración De justicia Han Se han ajustado En los protocolos Que llevan a cabo Para realmente Asegurar El que haya Pleno respeto A los derechos Fundamentales Y hay que reconocer Que se han presentado Casos Incidentes Donde Ha habido Exceso En el uso De la fuerza Y todos Esos casos Algunos señalados En la pregunta Que me hacía Ezra hace un momento Todos esos casos Son Investigados Y corresponderá A la Procuraduría Deslindar responsabilidades A partir de las Investigaciones Pero vale la pena Destacar Que si bien Es de reconocer Que en esta Asignatura De estar en favor De procurar La defensa De los derechos Humanos Hay todavía Camino por recorrer Es de reconocer También Que como Estado Y como nación Hemos avanzado Ha habido avances Y vale la pena Ilustrarlos A partir de dos Indicadores Primero El número De recomendaciones De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos A diferentes Instituciones Del Estado Mexicano Que han disminuido Particularmente Aquellas que están Dirigidas A las Fuerzas Armadas Y a instituciones De seguridad Pública Otro indicador Importante O más bien Algo que ilustra Este compromiso Tan serio Y firme Que tenemos En favor De los derechos Humanos Voy a hacer O traer A la menta O tratar De hacerle Recordar Un episodio Hace Algunos meses Se filtró Algún video Donde lamentablemente Un elemento De nuestras Fuerzas Armadas Y una de la Policía Federal Estaban sometiendo Con métodos Que auténticamente Estaban Transgrediendo Los derechos De una persona Se filtraron Fueron Salieron a la luz Pública Y un hecho Que no tiene Precedente Creo yo En nuestro país Fue el haber Visto Al General Secretario De la Defensa Nacional Frente A un gran Número De elementos Del ejército Mexicano Y conectado De forma Simultánea Con todas Las zonas Militares Para ofrecer Una disculpa Pública Por ese hecho Para instruir El que hubiese Absoluto Respeto A los derechos Humanos Y que el actuar De los integrantes De nuestras Fuerzas Armadas Se apegara A los protocolos De respeto Hacia los derechos Humanos A los derechos Fundamentales Ese hecho Ilustra por sí Solo El compromiso Que tiene este Gobierno Este Y los esfuerzos Que han emprendido Las instituciones Del Estado Mexicano Para asegurar Que se respeten Los derechos Humanos Me parece Que se acreditan En la apertura Que México Ha tenido Al escrutinio Internacional A Naciones Unidas A la OEA Para que venga Conozca Y observe Cómo De manera gradual Estamos avanzando En esta asignatura Muchas gracias Tiani Zarelli Miranda De Oaxaca Hola Buenas noches Tiani Buenas noches Mi pregunta es ¿Qué Que posible solución Tienen Para la problemática Que está pasando En el Estado De Oaxaca El paro Magisterial Y Los bloqueos Gracias Tiani Mira Lo que estamos Viendo Particularmente En Oaxaca Y en Chiapas Tiene que ver Con la resistencia De la coordinadora De trabajadores De la educación Que es la sección Y quienes tienen Allá Una mayor presencia En estas dos entidades La resistencia Que hay A la reforma educativa Una reforma Que sin duda Trata de evitar O más bien Rompe Con uno De los grandes Vicios Que había En nuestro sistema Educativo El que se heredaran Las plazas El que se pudieran Vender las plazas El que se comercializara Con las plazas Y que eso había generado Pues privilegios Para algunos cuantos La reforma educativa Es una firme decisión Que hay del gobierno En lograr Que haya En la educación Que reciben Los niños Y jóvenes Del país Una mayor calidad Porque como lo expresé En el video Que vimos al inicio No hacerlo Es poner en riesgo El futuro de México Porque es Estar educando Para la frustración Y para El que Y no Asegurar Que La niñez Y juventud De nuestro país El día de mañana Tenga mayores oportunidades A partir de una mejor Educación La que deba de recibir Yo espero Que en estas dos Entidades Podamos A partir del diálogo Regresar a las condiciones De normalidad Lo que sí he señalado Con toda puntualidad Es El que no abriré Espacios de diálogo Con la coordinadora En estas dos entidades Federativas Si no antes Regresamos a clases Porque lo que no Puedo Puedo aceptar Como presidente De la república Es que se tome Auténticamente A los niños Y jóvenes Como rehenes Para ponerlos Delante De una causa Y de una lucha Que tiene la coordinadora Primero Que regresen Los niños a clase Garanticemos Su derecho Y acceso A la educación Y después Abriremos los espacios De diálogo Necesario Para poder resolver Las diferencias Hoy hemos observado Que en estas dos entidades Más del 50% De las escuelas Han regresado A clases Espero que regresen La totalidad Y estoy seguro Que a través del diálogo Podremos resolver Las diferencias Y las cosas Regresen A la normalidad Muchas gracias Raúl Montiel De Hidalgo Otro joven De Hidalgo ¿Dónde está? Raúl Hola Muy buenas noches Señor presidente Muchas gracias Es un honor Estar aquí Y bueno Mi pregunta es Hay un tema Que para mí Es muy relevante Creo que Es de mayor importancia Para el país En estos momentos Hemos visto Y somos prueba De ello Todos los que estamos aquí Que los jóvenes Tenemos un gran talento Y una gran capacidad Que podemos entregar A nuestro país Para que crezca Pero muchas veces Muchos de nosotros Nos vemos en la necesidad De salir de aquí Porque no encontramos Las oportunidades O porque la corrupción No nos permite crecer O porque simplemente Pues No tenemos La Pues la Sí La experiencia La capacidad Que luego se nos pide ¿Qué estrategias Tiene su gobierno Que se haya implementado Y que se vayan a implementar En el futuro Para evitar esto Que es conocido Como la fuga de cerebros Que realmente Es una cantidad Impresionante De mexicanos Que están haciendo Grandes cosas En el extranjero Y que podrían bien Estar aquí Raúl Un negocio propio Hay quienes deciden O se emplean En algún lugar De trabajo Pero hay quienes deciden Emprender su propio negocio Y ya expresé La creación Del INADEM Que precisamente Dispone de apoyos De ayudas Y de crédito Para que los jóvenes Puedan emprender Su propio negocio Hemos apoyado También la formación Y ampliación Al talento De nuestra juventud ¿Cómo? A través de becas Hoy se otorgan De hecho Más de 7 millones De becas En todo el sistema Educativo De nuestro país En el orden federal Becas del gobierno Federal 7 millones De becas A igual número De niños Y de jóvenes Que están En los distintos Niveles educativos La reforma laboral Que es otra Las grandes reformas Alcanzadas De orden estructural Flexibilice el mercado ¿Qué significa esto? Que hoy Para jóvenes Que no tienen Una mayor experiencia Que no traen Un antecedente laboral El que se puedan incorporar El que puedan hacer Pruebas En alguna empresa O en algún negocio A donde se incorporen Igual las mujeres Y eso El nuevo marco laboral Se ha flexibilizado Lo cual ha ayudado A que sean contratados Más jóvenes Y mujeres Hoy de hecho 42% De los empleos Que se han generado En esta administración Son para mujeres Y gran parte De ellos Es de jóvenes Que se han logrado Incorporar Al mercado laboral Dejan darte una cifra Que me parece Bastante relevante En lo que va De esta administración En estos cuatro años Se han creado Dos Más de dos millones De empleos Es una cifra Histórica Nunca antes En un periodo Igual de cuatro años Se habían generado Tantos empleos Como los que se han generado En estos primeros cuatro años Dos millones De empleos Es más Te adelanto un dato O espero poder Confirmar este dato En próximos días Hoy revisaba Cuál era La cifra de empleo Del mes de agosto Y el director Del seguro social Que todavía están consolidando Las cifras Recapando las cifras De todo el país Estaba por decirme Si agosto Era el Podía convertirse En el mes De mayor empleo De toda la historia Con más de Cien mil empleos Generados en este mes Esto quiere decir Que podemos llegar A más de Dos millones Ciento cincuenta mil Empleos En próximos días Una vez que Conozcamos la cifra Hoy hay más empleo Como nunca Hoy se están abriendo Mayores oportunidades Hoy se están Otorgando becas Por cierto Vale la pena Apuntar Las becas Que se están Otorgando Para que jóvenes Puedan estudiar En México Y fuera de México Con dos países Particularmente Hemos celebrado Este acuerdo Y se ha incrementado De forma importante El número de jóvenes Tanto para los Estados Unidos Como para el Reino Unido Precisamente En consecuencia De los viajes Internacionales Que hemos hecho Se lograron Estos acuerdos Y estamos apoyando El desarrollo De talento Y preparación De la juventud mexicana En esto Solo te ilustro Algunas de las varias acciones Que mi gobierno Tiene comprometido En apoyo A la juventud mexicana Muchas gracias Raúl Presidente Mey Oropesa De estas preguntas De Facebook ¿Dónde quedaron Sus compromisos Firmados Ante notario Y toda la cosa Dice Y se le acaba El tiempo señor Solo han sido Sesenta y tantos De los más De 250 Que firmó Los cumplidos Dice No eliminen Las preguntas Ahí está Ahí está la pregunta Para ser precisos Son 266 compromisos Que hice en México En todo el país Firmé mis compromisos En esta En esta forma Y en esta mística Que como gobernador Entonces Realicé De firmar mis compromisos Y poder acreditar El cumplimiento De los mismos Certificándolos Ante notario público A la fecha De esos 266 Se han cumplido Ya Completamente Y certificados 102 compromisos De forma Permanente En las distintas Giras de trabajo Que realizo Al interior del país Los voy entregando Voy inaugurando Varias de estas obras En otras ocasiones A través De los secretarios Son quienes Entregan Estos compromisos Pero Mi empeño Será Cumplir Todos mis compromisos Hemos cancelado Dos debo decir Y esto ha sido Fundamentalmente A partir De actuar Con responsabilidad Y de haber tenido Que ajustar El gasto Del gobierno Porque ustedes Saben que ha habido Una contención Del gasto A partir de que El gobierno Ha dejado de recibir Mayores ingresos ¿Por qué motivo? Por la caída En el precio Del petróleo Una De las fuentes De ingreso Tan importantes Para las finanzas Públicas Era precisamente O es precisamente El petróleo Y ese precio Se cayó Y actuando Con responsabilidad Si evidentemente Estábamos teniendo Menor ingreso Había que hacer Ajuste En el gasto Y esto nos llevó Dentro de los compromisos Sí a cancelar Los compromisos Con sentido De responsabilidad Porque Eran inviables Financieramente El poder Llevarlos a cabo Uno era el tren México-Querétaro Y otro El tren Transpeninsular En Quintana Roo Y Mérida Pero Fuera de ellos Yo espero Estar En En Oportunidad A pesar De estas Restricciones Presupuestales De cumplir La gran mayoría De mis compromisos Esos 266 Compromisos Que hice Frente a los mexicanos Que muchos de ellos Tienen que ver Con programas Con acciones O con obras Públicas Específicas Grandes obras Que espero Estar en oportunidad De entregar Y con ello Como lo he señalado Lo firmo Y lo cumplo Poder entregarlo En beneficio De todos los mexicanos Muchas gracias Daniel Arriaga Del Castillo ¿Cuál es la razón Que lo impulsó A romper la promesa Que nos había hecho De que no habría Más gasolinazos Durante su gobierno Creo que ha habido Una desviación De recursos Que favorecen A la clase política Y que Bueno pues obviamente No satisface Digamos El motivo original Que era El no El no Aumentar El precio De la gasolina Gracias Erra Porque eso me deja Entrar En una precisión Muy puntual Sobre la gasolina Porque ha habido Distorsiones A lo que realmente Yo comprometí En 2015 A inicios de año Justamente dije Que se habían acabado Los gasolinazos Estos incrementos Que mensualmente Se daban Mes a mes Y no hubo Ningún incremento Durante el mes Perdóname Durante el año 2015 No hubo gasolinazos Pero también Debo decir Nunca comprometí El que no Fuera incrementarse La gasolina Lo que sí comprometí Es que habríamos De detener reducción En las tarifas De luz eléctrica En las tarifas Telefónicas Como ha ocurrido Y recientemente Anunciamos reducción También en las tarifas Del gas LP ¿Por qué Estas reducciones En estas tarifas? Porque la entrada En vigor De la reforma Energética Está permitiendo Que se vaya detonando Gradualmente Una mayor competencia Que se pueda Importar Libremente Y por parte De las distintas Empresas Lo que antes Solo Pemex Podía hacer Que era importar El gas Y esta competencia Nos ha permitido Bajar el precio Del gas LP Que consumen La gran mayoría De los hogares mexicanos En el caso De la electricidad Déjenme decirles algo De las tarifas Que había Cuando inició Mi administración A las tarifas Que hoy se tienen Había una reducción De casi 30% En lo que hace A las tarifas Comerciales E industriales Entre el 25% Y el 30% Ha sido la reducción De las tarifas De luz eléctrica Déjenme decirles Que la brecha A lo mejor Me voy a extender Un poco En esta explicación Pero los precios Que había En México De luz eléctrica Para la industria Y para el comercio Con respecto A la que se cobraba O se cobra En los Estados Unidos Lo cual eso Nos generaba Pues escenarios De competencia Aquí era Casi 84% Más cara Hoy esa brecha Se ha cerrado Y prácticamente Se cobran Se pagan Las mismas tarifas De hecho Hoy La energía eléctrica En algunos estados De la unión americana Como California Florida Y buena parte De los estados Del norte Es más cara De la que se paga En México Y esto me lleva A decir también Porque recientemente Hubo un incremento En la luz eléctrica Precisamente que paga La industria Y que paga El comercio Pero también Hay que decir Que el 99% De los hogares En México 99% De los hogares De todo el país No han tenido Incrementos En el costo De la luz eléctrica En sus tarifas Eléctricas Por el contrario De cuando inició Mi administración A la fecha Ha habido Una reducción De casi El 10% En la tarifa Eléctrica Que paga El 99% De los hogares Y me voy a regresar Al tema De la gasolina ¿Por qué no comprometí Reducir la gasolina? Déjenme decirles Que este es Un tema Que vale la pena Les diga Hacia dónde vamos Y en qué tránsito Estamos Para quienes Han tenido oportunidad De visitar otro país Ustedes habrán dado cuenta Que hay muchas gasolinerías Hay muchas más De las que tenemos Hoy aquí en México Y lo que Hacia dónde Estamos transitando Es a buscar Que el precio De la gasolina Se liberalice Es decir Este sujeto A la libre competencia Como ocurre En la gran mayoría De los países México es de los pocos Países Que pone un precio Fijo a la gasolina Y esto Nos lleva Al gobierno A veces Dedicar recursos O subsidios Para la gasolina Importantes inversiones En el pasado En el sexenio pasado Hubo años En los que dedicaron Más de 300 mil millones De pesos al año Para subsidiar La gasolina Y esto es un impuesto Regresivo ¿Qué significa? Que quienes Reciben ese recurso Ese subsidio ¿A quiénes beneficia Ese subsidio? A quienes tienen Mayor ingreso Porque son quienes Tienen vehículo propio Son quienes Consumen más gasolina De hecho El 70% De cada peso Que se subsidie 7 centavos De cada peso Es para el sector De mayor ingreso De nuestro país Para el 30% De la población De mayor ingreso Lo que debe ocurrir Es liberalizar El precio De la gasolina Dejar que haya Una libre competencia Que haya más gasolinerías Les quiero dar Otro dato Somos un país Que por cierto Por cada persona Tenemos un alto consumo De gasolina Consumimos más Más de 350 litros De gasolina Al año Es una cantidad Elevada A pesar de que Tenemos pocas gasolinerías Por cada millón De habitantes Por cada millón De habitantes Tenemos 90 gasolinerías No sé si me estoy explicando 90 gasolinerías Por cada millón De habitantes En España Por ejemplo Por cada millón De habitantes Hay más de 250 gasolinerías En Estados Unidos Por cada millón De habitantes Hay más de 400 gasolinerías ¿Qué significa esto? Que hay mayor competencia Y lo que debe regular El que haya Un menor o mayor precio En la gasolina Es la mayor competencia Entre proveedores De este servicio Que es justamente En la ruta En la que vamos Y evitar El que tengamos Que es subsidiar Un precio fijo A la gasolina Y que esos recursos Se apliquen Como hasta ahora Venido haciendo A los temas Que son De mayor importancia Y de mayor necesidad Para la población Hospitales Escuelas Carreteras Y no precisamente Para subsidiar El precio de la gasolina Gracias por su atención Y perdón por esta explicación Tan larga Muchas gracias Rápidamente Otra De Facebook Antes de pasar A más preguntas De ustedes Javier Hernández Dice ¿Va a meter A la cárcel A los gobernadores Que saquearon El erario público? Es la Yo he señalado Javier Hernández Sí No, no pregunto Perdón Javier Javier que ha hecho Pregunta Y que entiendo Son preguntas Que han tenido Una votación alta En Facebook Para ser formuladas En este espacio Mire, yo he señalado Que cada gobernante Es responsable De su propio actuar No corresponde No corresponde Al presidente De la república Decidir Si se procesa O no A un funcionario Están las instancias De procuración De justicia Que están Para investigar Precisamente Los señalamientos Que puede haber Contra cualquier Gobernador O gobernante O funcionario Público Ahora con el sistema Nacional Anticorrupción Muy pronto Habrá también Una fiscalía Especial Anticorrupción Que será O tendrá Autonomía Y que estará Encargada Justamente De hacer Las investigaciones Que correspondan Ante los distintos Señalamientos Que pueda haber Y que eso Determine Si estos Proceden O no No está En el ejecutivo El señalar Si uno O tal persona Es procesado Si no más bien Ante tales Señalamientos Corresponde A las instancias De investigación Llevarlas a cabo Y proceder Lo que sí les puedo decir Es que no ha habido Otra administración Reciente En el que haya habido Personas O personajes O funcionarios Públicos Como ha ocurrido En esta administración Que como ahora Están enfrentando Procesos Precisamente Ante distintos Señalamientos Muchas gracias Tres más de aquí Tres más Betzabé Martínez De la Ciudad de México Betzabé ¿Está aquí Betzabé? Ahí está Hola Buenas noches Mi pregunta es Yo vengo de una escuela CAE Del 6 y 49 Lo que no me parece justo Y quisiera saber Si puede hacer algo Es que Allá hay becas ¿No? Supuestamente El trabajo de ahí Es de pasar los módulos Para que así Te puedan dar la beca Pero los exámenes Realmente son muy difíciles Para nosotros Como personas Con discapacidad Y desafortunadamente Muchos de nosotros Ya no tenemos La beca Por los exámenes Que son demasiado Difíciles Y pues la verdad Que es necesario Nosotros tener la beca Para obviamente Pagar terapias O cualquier motivo De nosotros Quisiera saber ¿Qué podría hacer? Betzabé Es un tema muy particular De una condición Muy especial Lo que te puedo comprometer Con mucho gusto Atender este tema Específico Que tiene que ver Con la escuela A la que estás Asistiendo Yo señalaba Que un parte Del esfuerzo Del gobierno Ha sido precisamente Multiplicar O ampliar El número De escuelas Que están dedicadas A atender A personas Con discapacidad Si me permites Y en un tema Muy específico Y particular En tu caso Y antes de irme Nos acercamos Me das la información Y con mucho gusto Estoy para atender El caso que me has planteado Gracias Betzabé Luis Edrian Paul Garza Rodríguez De Tamaulipas Luis Edrian Luis Bien joven Buenas noches Luis, buenas noches Es un orgullo para mí Estar frente a una persona Tan importante aquí Gracias Luis Mi asunto personal Me gusta mucho Jugar fútbol Mi desempeño En varios equipos De pequeñas colonias Y hemos sido campeones Y me gustaría Seguir mi sueño adelante Quiero saber Si me podría apoyar En una beca Para Una beca deportiva Para seguir mi sueño Hacer un jugador profesional Muy bien Luis Edwin ¿Cómo eres Luis? De Tamaulipas De Tamaulipas Ciudad Victoria Con mucho Igual Con el caso de Betzabé Es un tema muy específico La CONADE tiene becas Efectivamente Para jóvenes Obviamente Que tienen Un desempeño Notable y alto Pero yo con mucho gusto Veo tu caso muy particular Para apoyarte ¿Qué edad tienes? 13 años 13 años 14 Perdón 14 años 14 años 14 años Oye con mucho gusto Veo Lo tuyo allá Para que podamos apoyarte Y sobre todo Siendo un jugador Como nos describes Que eres destacado Pues tengas Te vayas abriendo Un espacio Oportunidad Para que te conviertas En un jugador Profesional Muchas gracias Muchas gracias Presidente Junto dos Dos preguntas Lorena Rodríguez Y Efraín Martínez Preguntan Una ¿Por qué viaja tanto Siempre Y lleva tanta gente Que esos viajes Cuestan mucho ¿No? Y la otra es ¿Por qué no ha presentado Su 3 de 3? Son dos preguntas Déjenme ir A la primera Hay la idea Que cuando el presidente Viaja Pareciera que se fue Realmente de viaje Y de vacaciones Y no es así ¿Por qué Las giras internacionales? Déjenme compartirles Que en primer lugar Quienes asisten Son los funcionarios Y muy pocos Que acompañan al presidente Porque con quienes Se van a encontrar Que son sus contrapartes Al país que visitamos Van a encontrarse Con esas contrapartes O tienen participación No llevo a gente O funcionarios Solo para que me acompañen Sino porque realmente Van a cumplir Con una responsabilidad Y un trabajo En la gira A la que eventualmente Llevemos a cabo ¿Y por qué Las giras internacionales? Porque México No es un país aislado Porque México No es un país Que se cierra el mundo Podemos pensar Honestamente Que México Bueno yo sí Creo que somos No hay otro país Como México Y pero Lo que sí es un hecho Es que Pues no somos El ombligo del mundo Somos un país Que compite Con otros países Para llevar inversiones Para que la gente Les conozca Algunos suponemos Que empresarios De otros países Que quieren hacer inversiones En algún lugar Ya conocen México O saben de México Y no necesariamente Ocurre así La mejor manera De promover a México De que se conozca Las fortalezas de México Y las ventajas Competitivas Que tiene México Pues es Ir precisamente A promover A México A otras latitudes A otros países Y cuando va El presidente De la república Se abre un Mayor espacio Precisamente Para encontrarme Con aquellos grupos De empresarios Que están valorando Donde llevar Sus inversiones Ese es un primer Propósito De las giras De trabajo El segundo Es la relación Con los otros Gobiernos De otros países Y que esa relación Genera cooperación En el desarrollo De nuestras instituciones Por ejemplo Para la creación De la gendarmería Contamos con el apoyo Y respaldo Del gobierno De Francia Por ejemplo Que tiene su propia Gendarmería Y nos permitió Este acercamiento El que nos brindaran El apoyo Y la cooperación Para crear Nuestra gendarmería En estas giras De trabajo Se celebran Acuerdos Que nos permiten Abrirles Oportunidades A jóvenes Especialmente Pongo un ejemplo La gira Reino Unido Nos permitió Firmar justamente Un acuerdo De intercambio Académico Que nos ha permitido Prácticamente Duplicar El número De jóvenes Que hoy están Estudiando En el Reino Unido Y por igual Ha pasado Con los Estados Unidos Decidimos Ampliar La presencia De jóvenes Que tuvieran Oportunidad De estudiar En los Estados Unidos En un intercambio Académico O a través De becas Para que estudiaran En los Estados Unidos Son algunos De los temas Que yo les comparto Son fruto Precisamente De las giras De trabajo Son fruto Precisamente De estos acercamientos Y ustedes han visto Que también aquí Nos visitan Jefes De otros países Como nosotros Jefes de Estado Como nosotros Vamos A otros países Precisamente A distintos Encuentros En donde además Se toman Decisiones De entre todos Los países Para emprender Políticas Homologadas En ciertos temas Por ejemplo En prácticas Que tenemos Distintos países Homologadas Para combatir Por ejemplo El lavado De dinero Solo estoy poniendo Ejemplos Pero ese es el propósito De las giras De trabajo Y créanme Que cuando Se llevan a cabo Estas giras Para el presidente Porque vale la pena Que lo sepan A veces ni oportunidad Hay para ir A otro lugar Que no sea el lugar Donde son los encuentros El viernes Por ejemplo Voy a ir a China A donde se realiza El G20 Que es donde se reúnen Los 20 países Que tienen Mayor economía Las 20 economías Más grandes Del mundo Entre las que está México Me voy el viernes En un viaje Que dura casi 20 horas Estoy solo Dos días allá Domingo y lunes Y el mismo lunes Me regreso Entonces Pues así son Apretadas las giras De trabajo Son una necesidad De mantenernos En contacto Y en relación Con el resto del mundo Y a través de ese contacto Impulsar Desarrollo Cooperación Para nuestro Para nuestro país Es la tarea Que realizo Y que llevo a cabo Cuando voy A alguna gira Internacional Muchas gracias La 3 de 3 La 3 de 3 Es una Iniciativa Ciudadana Que merece Reconocimiento Porque La impulsaron Directamente Ante el Congreso El Congreso La integró O tomó Esta iniciativa Presentada Ante el Congreso Por la sociedad Civil Para incorporarla Dentro de la Legislación Del Sistema Nacional Anticorrupción Y lo que es Esperarse A partir de esta Instrumentación Que ya dije Se está haciendo De lo que prevé El Sistema Nacional Anticorrupción Es que Precisamente Se defina De ese 3 de 3 3 de 3 ¿Cuál es la Información Que deba hacer Pública Pública A cada Funcionario Yo desde Que inició Mi administración Prácticamente Hice Pública Mi declaración Patrimonial Hice Pública Toda la Información Que tenía Que ver Con un Servidor Y bueno Pues solamente Estaré Atento A la que Depare Precisamente Y surja Del Sistema Nacional Anticorrupción Y que obligue A todo Funcionario A ser Pública Y el contenido Que deba De tener Muchas Gracias Gracias Ya somos Presidente Ya somos Unido Impio Tres Más Dos Jairo Montoya De Hidalgo Jaime Jairo 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 Mira Jairo Me estabas preguntando Justamente Cuando íbamos a entrar Al aire Y te llegó Te llegó La pregunta Tenía que llegar Buenas noches Jairo Buenas noches Soy Jairo Montoya Originario Del estado De Hidalgo Déjale el micrófono Porque ustedes Suéltelo No se lo va a llevar Tengo cara Pero no 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 Pega todo bien Jairo Para que te escuche Sí Claro que sí Hablo como Persona con discapacidad Como estudiante Como deportista Como mexicano Como joven A mí me interesan Muchos aspectos Pero bueno Todo viene A un punto En particular En educación Se encuentra La reforma educativa Que es Muy importante Por supuesto Como deportista Me interesa mucho Lo que está realizando Conade Y la posibilidad De crear una secretaría Del deporte Para mayor enfoque En ello Para proteger Los derechos De los atletas Encaminar Lo que es Educación Y deporte Me parecen Herramientas Fundamentales Para erradicar Bastantes problemas Que hoy la juventud Enfrenta allá afuera Alejarlos De todo ello Pero todo Todo recae En los recursos En los apoyos En todo ello En lo que estamos Siendo a veces Dependientes En este caso Ahora Principalmente Del petróleo ¿Qué es lo que le apuesta México ahora? Porque no podemos Detenernos solamente En un ingreso De esa manera ¿A qué le va a apostar México? ¿A qué le vamos a Apostar En este caso A nuestra juventud? Que es muy importante Y que Enhorabuena Se está haciendo Jairo Muchas gracias Te agradezco mucho Efectivamente A ver Vale la pena decirte Que El ingreso Del petróleo Es importante Que evidentemente Estando sujeto A un precio En el mercado Internacional Pues de eso Depende Que tengas Menor o mayor Ingreso En las finanzas Públicas Lo que hemos Impulsado Es una reforma No muy popular Que fue la reforma Fiscal Que la reforma Fiscal Vale la pena Además decir Que fue una reforma Para cobrar Mayores impuestos A quienes mayores Ingresos tenían No fue una reforma General Sino Particularmente Se enfocó A cobrar Un mayor impuesto A quienes mayores Ingresos tienen Y eso le ha Permitido Si efectivamente Al gobierno Tener Un mayor ingreso Y una menor Dependencia De los ingresos Del petróleo Y hoy está Ocurriendo De hecho Apenas Nos ha permitido Medianamente En parte Compensar La caída Del ingreso Petrolero Con una mayor Recaudación Creo que Allá hay un esfuerzo Importante Lo que si he Comprometido Es que no voy a Incorporar Nuevos impuestos Y en consecuencia Pues obviamente Si estamos En esta parte Sujetos A cómo se comporta El precio Del petróleo En la parte En la que dependemos Del ingreso Petrolero Pero también Está la reforma Energética Que nos va a permitir Producir más Hay que decir Que la plataforma De producción Es decir Cuánto petróleo Producimos Como país Se ha caído Y el precio Del petróleo También se ha caído Hoy lamentablemente Por razones externas El precio Es más bajo Como no lo había estado Pues prácticamente En muchos años Y nuestra Plataforma de producción Se cayó Se cayó Porque se agotaron Ciertos pozos Importantes O yacimientos Petroleros Que estuvimos explotando Por muchos años Hoy necesitamos Encontrar nuevos Yacimientos Y los que eran fáciles ¿Cuáles son los yacimientos? Pues antes era En tierra continental En aguas someras Es decir Aguas no muy profundas Y prácticamente Esos yacimientos Pues ya no los acabamos O ya les Pues porque El recurso Es un recurso Finito El petróleo ¿Cómo entrar A aguas profundas Donde estimamos Hay una gran cantidad De petróleo? Pues solamente Con la participación Del sector privado ¿Y por qué Con el sector privado? Porque lo otro Nos llevaría A que como país Nos endeudáramos más Ya aprobamos Esta ruta En el pasado Alguna vez Nos endeudamos Nos endeudamos Precisamente Para invertir Y explotar el petróleo Y bueno Lo que derivó Después de esto Se cayeron Los precios del petróleo Nos habíamos Endeudado Y tuvimos Una crisis económica La reforma energética Lo que plantea Es que Haya asociaciones Que al sector privado Puede invertir Pueda hacer Importantes inversiones Que es lo que va a ocurrir En los próximos años Y podamos extraer Más petróleo De aguas profundas Mi administración Difícilmente verá Un solo barril De esas aguas profundas Porque toma Por lo menos De cinco A seis años Y quizá A veces un poco más Extraer El primer barril Del petróleo Pero Elevar la producción Yo espero Que los precios Del petróleo Mejoren Y este Crecimiento Que hemos tenido En la recaudación Sin duda Le da O lo habrá De dar Un mayor fortalecimiento A la capacidad Del Estado A sus finanzas públicas Que además Eficientemente empleadas Podremos seguir apoyando Y respaldando Acciones Como la que tú demandas Que es apoyar El deporte Y los programas De apoyo A personas con discapacidad Y educación Muchas gracias Jairo Muy amable Gracias Si es que Sin darnos cuenta Ya nos extendimos Más allá De lo que originalmente Habíamos platicado Aquí vamos a estar Una hora Y yo les agradezco La gran atención Y disposición De todas Y de todos ustedes De estar hoy En este encuentro Es muy probable Perdóname Es muy probable Que varios tengan Muchas otras preguntas Que hacer Vamos a hacer dos más Si me lo permiten Guardando el orden Que hemos señalado Y solo porque Este joven se levantó Pero no podemos ir Para no hacerla Pero ahorita la hacemos Con mucho gusto Emanuel Arce De Guerrero Emanuel ¿Dónde está Emanuel? Acá atrás Médico Hola Buenas noches Me siento muy honrado De estar aquí De haberme hecho La invitación Y bueno Yo quisiera preguntar Algunas cosas A mí me Aterra El hecho De no saber Cuando yo termine De estudiar Estoy estudiando Pediatría Vengo de una institución Reconocida No tener la certeza De dónde voy a trabajar O dónde van a trabajar Mis compañeros Quisiera saber Qué está haciendo El gobierno federal Para darnos trabajo A los médicos O al personal de salud Y bueno Sé que han abierto Muchos hospitales Y eso está muy bien Pero nosotros ¿Cómo podemos hacer Para entrar O acceder a una plaza Porque es sumamente difícil Obtener un trabajo Gracias Gracias Emanuel Muy amable Bueno Lo que hemos hecho En el ámbito De la salud Evidentemente Se sigue ampliando A la infraestructura Y esta va a demandar Pues un mayor número De médicos Es una tarea Que además Hacemos junto Con los gobiernos De los estados De hecho Es una de las asignaturas Del quehacer público Es una de las áreas De la administración pública Que está descentralizada El gobierno federal Prácticamente Se ocupa De los grandes institutos Lleva a la administración De los mismos Abre espacios A partir de la vacancia Que va habiendo En estos institutos Y a través Del seguro popular Apoyamos A los gobiernos De los estados Para que desarrollen Su propia infraestructura Para que los gobiernos Estatales También inviertan Y el gobierno federal ¿Qué estará ocurriendo? Pues como pasa En el ámbito educativo Donde va creciendo La población Va creciendo La infraestructura Y va creciendo La demanda De plazas Para poder Dar atención Médica A quien así Lo demande O lo necesite Esto es lo que Estará ocurriendo Seguramente A través Del sector salud Hay convocatorias Hay mecanismos Para que A partir de la vacancia Cuando llegue a ver Quienes se vayan jubilando Se puedan incorporar Este mismo proceso Ocurre Con el sistema educativo Hay una renovación De maestros Por aquellos que Eventualmente Se van jubilando Se va generando Una vacancia Es decir Se abren plazas Y además La nueva infraestructura Educativa Que se viene construyendo Particularmente En los niveles En donde hay Una mayor demanda Que es en el ver Bachillerato Preparatoria Y universidad Pues esto va demandando También El tener Maestras y maestros Para estas asignaturas Es así como iremos Abriendo más espacios De participación A médicos jóvenes Como en tu caso Muchas gracias Hay un joven Quería participar Acá Sin la dar La chance ¿Su nombre es? Su nombre ¿Qué tal? José Ramón Primero una disculpa A todos los jóvenes Que igual que yo Merecen El mismo respeto Para decir Sus preguntas Y espero que no No sea una falta De respeto Haberme parado Como lo hice Pero si me gustaría Mencionar un poco De las inquietudes Que tengo yo Este es el cuarto Informe de gobierno Llevamos dos terceras Partes de este sexenio Y la credibilidad La popularidad De la administración Es bajísima Es increíblemente baja Pareciera que no Podríamos molestarnos Más O creer menos Pero Semana con semana Nos sorprendemos De que lo logramos Puede tener repercusiones Tal vez entiendo Este argumento Que ya nos mencionó En donde Tal vez coincido En que la administración Del gobierno federal No está aquí Para ser popular No está para caerles bien Pero coincidiría Completamente Si viéramos Los resultados Y me parece Que una gran población Aún no ve Los resultados Que quisiera ver No vemos No lo vemos Desmintiendo Al candidato Trump En cuanto a lo que se dicen No vemos El sistema nacional Anticorrupción No vemos Una rendición De cuentas Satisfactoria Tanto en En conflicto De intereses Como en conflicto De Académicos No sé cómo decirlo No vemos Los resultados Entonces Y Y claro que Como muchos Mexicanos Muchos jóvenes Me gustaría preguntar ¿Dónde están Esos resultados? ¿Dónde está Este sistema nacional Anticorrupción? ¿Dónde está Esa urgencia Que debería tener El gobierno Por acabar Con la corrupción Que tanto Desarticula Los buenos Las buenas Intenciones Con la realidad Social? Me gustaría Preguntar Acerca de eso Pero la verdad No quisiera Tener una respuesta Coreografiada No me gustaría Tomar un tema Que ya se ha manejado Que Podríamos ver En los Los informes Que no nos satisfacen Pues Pero si Quiero poner Ese dedo En el renglón De que Quedan dos años En el que Vamos a seguir Muchos jóvenes Buscando Esos resultados Exigiendo Esa Esa rendición De cuentas Que tanto Necesitamos Tanto queremos Porque Tal vez No puede importar La popularidad O la credibilidad Pero Tampoco vemos Los resultados Entonces Para Puntualizar Una pregunta Que es más Como de interés Personal Y Va más En el sentido De De colgar Otro pendiente En la agenda Que tal vez No es el mismo Que ya Mencioné En este contexto Muchas personas Muchos jóvenes Tienen esta opinión Que acabo de mencionar Y sobre todo Jóvenes universitarios Jóvenes académicos ¿Cómo En este Escenario Tan adverso De Poca credibilidad Poca popularidad Y Tanta falta De rendición De cuentas Usted va a apoyar A la academia Mexicana A los jóvenes Que se encuentran En la academia Si es Sobre todo Este sector De la población Que Que es el que Menos cree En el gobierno Federal ahora Bueno Tal vez Una percepción Personal Pero ¿Cómo Va A A A encaminarse A Hacer que sea Próspero La academia Que tenga Investigación De Productividad Para el país Con todo este ambiente Tan adverso De Dificultades Muchas gracias José Ramón Pues mira Yo creo que El video Sintetiza mucho De los logros Que hay ¿Y cuáles son Los logros Que algunos Dicen Que no existen Bueno Pues somos Somos un país Que tiene hoy Estabilidad Económica Somos un país Que hemos cuidado Precisamente La estabilidad De la economía Nacional En defensa De la economía De las familias Mexicanas Hoy como nunca Tenemos La cifra De inflación Más baja De la historia De México ¿Y esto En qué Repercutó En qué Beneficia? Bueno Pues le da Mayor poder Adquisitivo Al ingreso De las familias Mexicanas Es defender Justamente El ingreso De las familias Mexicanas Y es precisamente Por actuar De forma responsable Hoy tenemos Mayor generación De empleo Empleos Como nunca Se han creado Hoy Tenemos Tona Infraestructura Que quien la quiera Apreciar Y ver Ahí está Quienes Quienes no Quienes no la Quieran ver Como dice El eslogan Que he manejado Para esta campaña Las cosas Buenas Casi no se cuentan Pero cuentan mucho Están las historias Personales De mucha gente No es sólo Lo que ha hecho Este gobierno José Ramón Es lo que hace Cada una De las mexicanas Y mexicanos Que en su diario Actuar En su diario Que hacer Están contribuyendo A la construcción De esta nación México no la hace El presidente De la república José Ramón El presidente De la república Y un gobierno Ponen los mecanismos Los instrumentos Y ahí está Lo que se ha desarrollado Quien lo quiera ver Quien le quiera Dar crédito Reconocimiento Pero ahí está Es innegable Que ahí están Las cifras Ahí están Las obras Ahí están Los testimoniales Y además Te invito Para que en la página De internet Puedas conocer A mayor detalle El reporte O el informe Que estoy presentando Al congreso En una forma Además Ejecutiva O sintetizada Del informe Que envié Hoy al congreso Pero De lo que estoy convencido Es que México Se construye En la experiencia Y en el éxito De cada uno De los mexicanos En lo que cada uno Aporta En su experiencia De esnero De empeño De todos los días Todos Hacemos patria Todos los días Todos vamos Construyendo a México Lo vamos haciendo Entre todos Vivimos Afortunadamente En un país Democrático En un país Donde caben Todas las expresiones Y todas las posiciones Y en donde Mi gobierno Particularmente José Ramón Ha sido Respetuoso De quienes Le apoyan Y de quienes No se están A favor del gobierno De quienes son Críticos Y de quienes Simpatizan Con el gobierno Mi tarea No es otra Más que Poner lo mejor De mi esfuerzo Y de mi empeño Para servir a México Créeme Y como lo dije Antes de iniciar No me escucharon Quienes nos están siguiendo Es un privilegio Ser presidente Si me escucharon Los jóvenes Porque Algunos de ustedes Me preguntó Cómo me sentía Siendo presidente Es un privilegio Es un privilegio El presidente Entiendo el tamaño De la responsabilidad Y la asumo Con enorme pasión Y con enorme amor Para con México Pero son ustedes Quienes escriben La historia De este país Todos ustedes Los jóvenes Aquí presentes Y quienes Son parte De este México Y toda su sociedad Quienes todos los días Estamos haciendo Patria Y estamos haciendo A México Muchas gracias Permítame Finalmente Sé que Varios tienen preguntas Yo les había dicho Hace un momento Que tendría oportunidad De responder Pero Solo son sus nombres No son Preguntas Y quizá Haya muchas otras más Yo les quiero Pedir La comprensión Porque el espacio De tiempo Que habíamos dedicado De hecho Ya lo agotamos Hace ya bastante rato Ya nos fuimos Un poco más allá De ello Pero Si me lleva esto A decirles lo siguiente No será este El último ejercicio Que haga De acercamiento Con la juventud Y con otros sectores De la sociedad Mi interés Es escucharles Porque así como Apunté Que al inicio De esta administración Fue posible A partir De un acuerdo político Impulsar una agenda De cambios Y de transformaciones En nuestro marco Legislativo Que hoy nos están Permitiendo crecer Y tener Un futuro O por lo menos La expectativa Y la esperanza De un mejor futuro A partir de ir Poniendo estas reformas En acción El irlas instrumentando También es cierto Que pareciera La agenda de temas Por hacer Se hubiese agotado ¿Cuáles son las siguientes Tareas? ¿A qué estamos convocados? Y voy a procurar Abrir espacios Para No sólo debatir Porque no se trata De abrir un debate Sino de recoger Propuestas Que nos permitan Construir Una nueva agenda De cambios Que el país necesita Yo sé que hoy Estamos en ese proceso A partir de lo que Hemos logrado Pero hay que construir Una nueva agenda De lo que México Debe tener En el futuro A partir de la experiencia De todas Y todos los jóvenes Que voy a estar aquí presentes Y de los distintos sectores De la sociedad Por eso este ejercicio No se agota No se concluye Se mantiene vigente Y espero repetirlo Aquí Y en otras partes De la República Para ir construyendo Una nueva agenda De trabajo Que parte Del legado Que dejemos A la siguiente administración Sea Estos son los grandes temas Que inquietan Y preocupan A la sociedad Y sobre los cuales Sea necesario También Impulsar Transformaciones Y cambios Yo les quiero agradecer A todas Y a todos El que me hayan hecho Favor de acompañar En este ejercicio De diálogo Sé que A lo mejor Algunos se quedaron Con el interés De poder preguntar Yo Les quiero pedir Que me Dejen Me hagan llegar Sus preguntas Sea que antes de irse Me las pueden escribir Y darme Sus datos personales Y ofrezco Responder A cada una De sus preguntas Con Mi mayor interés Y el mayor entusiasmo De poder Llenar esta expectativa Gracias por acompañarnos Solo les quiero convocar Para que Yo sé que hoy La sociedad Y ustedes Los jóvenes Deben alentar El espíritu crítico Que es justamente Lo que alienta El que se den Los grandes cambios Y las grandes transformaciones Que el país Necesita Del espacio Justamente A la crítica Pero nunca Pierda Realmente El optimismo Que debe caber Siempre en su corazón Porque entre todos Estamos construyendo Una mejor nación Muchísimas gracias Esla Muchas gracias Muchas gracias 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 al presidente De la república Gracias a los participantes En este evento Que esperemos Pues es por supuesto El primero Pero que se mantenga De aquí en adelante Como parte De un diálogo Que tiene que ser Más profundo Más crítico Por supuesto Siempre Más Más independiente Muchas gracias Y muy buenas noches Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Así va a ser Así va a ser